Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con el padre Chuy Barba, aquí en Capilla de Guadalupe, y nos estará platicando un poquito acerca de los 35 años que cumple ya el movimiento de Pandillas de Amistad. Padre, ¿qué nos puede platicar acerca de ello? Hola, gusto, saludaros a ti y a todo el auditorio, pues, con mucha emoción hemos iniciado el domingo, el día de ayer, los festejos que se llevarán a cabo toda esta semana, hasta el viernes, que es la clausura, de los 35 años de fundación de Pandillas de Amistad Cristiana, aquí en la Capilla. El padre Miguel Ángel, que es el asesor de este movimiento, ha trabajado muy bien con el equipo de jóvenes que ahorita dirigen pandillas, y ha sido algo que al pueblo lo ha motivado, porque ayer tuvimos exposición fotográfica, donde estaba la foto de cada pandilla, se han vivido cerca de 70 de hombres y 67, 68 de, perdón, 70 de mujeres, 67, 68 de hombres, un promedio a lo largo de estos 35 años que inició el padre Adalberto, recién ordenado, Adalberto Vázquez, Ruiz Vázquez, que a la postre, en el año 2004, él regresó aquí a Capilla como señor cura, y que él presidirá junto con otros sacerdotes que han estado aquí, el próximo viernes, la misa de clausura, habrá una cena, y pues son 8 mil, cerca de 8 mil, en su tiempo adolescentes, y ahora jóvenes, adultos, que han vivido las pandillas de amistad aquí en Capilla, y con gozo celebramos este festejo motivando a la juventud a que tenga el encuentro con Cristo. Ayer tuvimos peregrinación con carro alegórico, y la gente motivada por celebrar su fe, y el recuerdo, que siempre en la familia hubo uno, dos o tres integrantes que vivieron este encuentro de pandillas. Con imágenes de Marin Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez.